Quiero consultarles sobre lo que tiene que ver con estas charlas que están organizando con los chicos. Bueno, cuéntenos al respecto. Bueno, venimos trabajando con estas jornadas de principios de febrero. Hoy le tocó a la Escuela 22, donde vamos a concientizar a 400 chicos en el día, donde están interactuando con los profesionales. Ahora están las fuerzas de seguridad. Después tienen charlas a la tarde también con fuerzas de seguridad, fuerzas de protección civil. Y aparte tenemos una veterinaria que va a hablar sobre los cuidados básicos de los animales. Y va a estar Griselda Engelhardt, que es integrante de ARAF y es representante de AFAD en Tierra del Fuego. Es la abogada donde va a enseñarle a los chicos a lo que hay que hacer cuando vemos un maltrato. Y en cuanto a lo que tiene que ver precisamente con estas charlas, bueno, recordemos cuál es el objetivo principal. Sí, el objetivo principal es crear futuros embajadores de la idea que trabajando se puede lograr una convivencia armónica a hombre-animal. Es lo principal. Educar a los chicos, el respeto hacia otra vida, el que tenemos que tratarlo como corresponden, con todos sus cuidados básicos. Y bueno, y empezar a enseñarles. Nosotros estamos interactuando con los chicos porque vemos que en los colegios hay muchos perros afuera donde esperan a las criaturas a que salgan del colegio. Bueno, empezar a corregir esos tips que están muy arraigados acá en nuestra ciudad. Entonces, bueno, de a poco. Ellos también trasladarán como toda, como toda charla de concientización en cualquier tema, se lo trasladan a la familia, a los padres. Y bueno, ahí ir abarcando la mayor cantidad posible de la ciudadanía que esté comprometida con el tema. ¿Van a continuar con este tipo de charlas, de actividades? Sí, continuamos. Ayer tuvimos un curso también especial de primeros auxilios, una capacitación de primeros auxilios en animales, que fue la primera vez que se hace en Tierra del Fuego, a las fuerzas de seguridad y a protección civil. ¿Por qué? Por el caso de envenenamientos que hubo acá en Ushuaia. Lamentablemente fallecieron muchísimos. Entonces, de cómo saber actuar ante un caso de estos. Tenemos el último caso donde salió afectada también una familia, tres integrantes de la familia, cuando envenenaron un gato, el haberlo manipulado, que es normal y es entendible, porque era su animal, su integrante de la familia, donde lo vieron convulsionando. Y bueno, obviamente lo tocaron al animal, le dieron un beso para despedirlo antes de enterrarlo. Y bueno, tuvieron una reacción alérgica bastante importante las tres personas. Entonces, el saber cómo actuar ante un caso de estos. Porque por ahí uno quiere ayudar, obviamente, y si no sabés manipular, terminás vos intoxicado también. Entonces, eso es lo que queremos trasladar a la comunidad. Los cuidados que hay que tener. Y el día 25 repetimos esta jornada con otro colegio para 400 chicos. Y el 26 de agosto hacemos una jornada de capacitación en primeros auxilios, pero abierto a toda la comunidad.